O sea, tenemos que matar unos ojos Esta de acá, mira, esta de arriba Mira Hey, qué tal gente de YouTube Bienvenidos ya por fin Al gran final de los Backrooms Este es el completo final Anteriormente pues teníamos sospechas de si era el final O no, y en esta ocasión pues confirmado Ya es el fin de lo que Vendrían ser los Backrooms, a no ser que el creador Del juego que irá a poner otra cosa Pero definitivamente con lo que nos han Explicado en este final Básicamente se acabó el juego Espero que disfruten todo este capítulo, es un capítulo Muy largo, pero ya saben que a mí me encantan Los gameplays largos, así que pues Espero que disfruten todo en un episodio Porque a mí me gusta solamente en una parte y ya está Y bueno, espero que disfrutes bien este video Muchas gracias a Villa, a Gravity y a Choco Por acompañarme en este gameplay Y muchas gracias por prestarme su tiempo, también a ustedes Por poder estar aquí disfrutando de esta bonita serie Gracias a todos los que me acompañaron en esta serie Y espero verlos en una futura serie Por cierto, no quiero terminar sin decir Hermano, muy bonitos fanarts que me han dejado en Twitter Ya saben que pueden utilizar el hashtag MishifuFanArt Han hecho unas obras de arte que son muy hermosas Todos los días antes de ir a dormir en Instagram Voy a estar posteando estos hermosos fanarts Uno por lo menos en cada noche Así que pues, dicho esto, muchas gracias por ver Disfruta el video Pusiones, audio Hola, hola Hoy quien ha hablado por el juego A la mierda Men, desactivate eso, men Bájate, boludo Se te escucha horrible Bájate la ganancia, men Este es Michu Sí, este soy yo Mira, esta es mi carta Esta es mi presentación Con la C Con la C de casa C de casa Ok, muchachos, vamos Muchos nos estamos demorando Ah, por acá salimos No vayan por acá Ah, me acuerdo que Uy, uy Hay agüita, güey ¿Cuál? Hay charco, ¿no? Sí, ves Mira, mira, mira Me acuerdo que terminó acá Y había como que una Una cinemática Ajá Como los créditos al final Ah, ya me acordé ¿Habrá un bicho por acá? Entonces, ¿y si llegaste con nosotros? Era una habitación como que vacía Estaba vacía, pero como en arcade, ¿no? No, pero No, ¿qué hablas? Antes de entrar hasta acá Era una habitación gigante vacía Con llena de puertas No 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 creo, ¿eh? Por acá, por acá, mira Acá hay una Hay que jugarte Ah, por acá Por acá, venga Elevador Venga, muchachos Todos juntos Espérate Salió una No Ah, tenemos que darle un código Espérate, espérate Dice que el código Debería estar En algún lugar De por aquí Para el elevador Ok, ok Tenemos que buscar un código, muchachos Vale En algún lado Están todos los números Ajá Hay que buscar P200 Si ven algo Me avisan Aquí hay un ticket Que dice 931 Va, va, va Bien, bien, bien A ver el ticket A ver acá Ah 931, hermano ¿Qué pasa? Ya está, confío, confío, confío Vámonos 9 Ya le he visto Ahora sí confío Te he dicho analizado Listo ¿Lo apretaste? Ajá Dale Eh, no No 931, ¿no? Oh, muévete para adelante Muévete, gravity A la mierda Dios mío A ver Entonces, si no es el código El ticket ¿Será que tenemos que jugar algo, tal vez? A ver, con el ticket Puedo jugar para acá A ver Para acá Mira, aquí hay uno donde dice Press Start Eh, pues no hay nada Mmm A ver 931, con la F Tal vez tengamos que estar todos adentro Puede ser Puto ¿Qué es lo que me dice? Hola, bienvenidos a la civilización Me Nuestro objetivo con este proyecto Es crear un espacio vital, seguro Y habitable para todos Sin embargo Debido a la naturaleza de nuestro entorno Hay algunos consejos de seguridad Que siempre debe seguir Para evitar peligros no deseados El primer consejo Es que siempre estés atento Al no clipping Que es cuando alguien Puede caer a través de un piso A través de un nivel diferente A menudo Más peligroso Nos hemos tomado la molestia De marcar estas zonas Con cinta amarilla A veces El personal autorizado Puede necesitar no clipar A otros niveles Para solucionar corte de energía Al hacerlo Asegúrate de llevar siempre una linterna Y presta atención A los semáforos Colocados cerca de la zona Las luces rojas y amarillas Indican que hay peligros cerca Y que debes esperar Antes de entrar La luz verde indica Wokitoki, a ver Vamos a usar el Wokitoki ¿Me escuchas? Te escucho por el Wokitoki O sea, te escucho muy bajo Wokitoki, a ver, a ver Vamos a comprobar Si se atiende A ver, a ver Vamos a comprobar si se atiende A ver A ver A ver A ver ¿Qué es esa huevada? A ver Si pruebo luego Tú lo pruebas Y si corremos los dos a la vez Tal vez uno agarre Voy y vengo Voy y vengo Ok No, no, no Es que no te veo ¿Más cerca? Adiós Adiós No Ok, muchachos Creo que por ahí no era Sí, por ahí creo que Tal vez no se acercan Este Wokitoki Yo creo que lo dejamos Oye, pero se escuchaba raro Sí, Wokitoki como que Sí era un poco feo, ¿no? Se llevaron todos Son unos ratones Y se siguen llevando todos Vámonos ¿No tienen una linterna de sobra por ahí? Yo tengo la bota acá ¿Hay la idea? A ver God, vámonos ¿Y si es cruzar por aquí Pero iluminándolo Con la linterna? No creo, ¿eh? Porque yo intenté cruzar Y me cerraron la reja Es para acá, es para acá Es para acá, es para acá Mira, por ahí Oh, miren Jugi boogie Y hay una marca, ¿no? Si llevamos rápido Oh, el azul, ¿no? Oh, mira Michu El manito es largo ¿No? Dijo por aquí hay una marca Y por acá puede llegar más rápido ¿Se murió? Se murió Hermano, Gravity murió Muy al principio, men Entonces, ¿sabes qué? Nos matamos Nos matamos, nos matamos para que pueda jugar Ok, nosotros estamos Mira, estamos aquí Justo donde dice You are here ¿Ven? Los puntos rojos son donde tenemos que ir a abrir ¿En serio? Estamos en el lugar donde dice Estamos aquí ¿En serio? Para los que no saben inglés Después ¿Se acuerdan que vimos una puerta ahí nomás saliendo? Esa puerta tiene un botón rojo Ajá Yo creo que hay que dividirnos Parece que va a haber un bicho ahí adentro Yo voy para la izquierda y ustedes activan la derecha Espera, espera, espera Vamos dividiéndoles dos en dos Ah, ya entendí Es como ese nivel donde tenemos que activar todas las puertas Ajá Sí, sí, sí Ya Esto de aquí Pero vamos ya Yo creo que lo vamos a averiguar aquí Son puertas muy obvias Ya, ya sé dónde está el bicho Hablamos They don't like the light A ellos no les gusta la luz O sea, si sale un bicho Alúmbrenlo ¿No se puede abrir? What? Acá es donde hay uno de estos Uy ¿Me privó? Uy, ¿qué es esto? No, no, no Es semáforo amarillo Significa que está en espera Cuando está en rojo es peligro Mira, está en verde, 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 verde Cruza Uy, bicho No teníamos que cruzar, hermano No Era al revés No entendí bien el tutorial ¿Qué es este? ¿Hola? ¿Villan? Alúmbra Alúmbra Alúmbralo, alúmbralo Alúmbralo Mira, ¿estás con nosotros? O es gravity Ok, está arabo, es gravity Es gravity, es gravity Está mal No me lo quedas así, me la bajas A la mierda, pero cuidado Ahí hay uno de estos Alúmbralo siempre Vámonos juntos Vámonos juntos Pero no entiendo Era verde Yo me reí Te iba bajando, imbécil O sea, se supone que en verde No tenemos que cruzar, entonces ¿Y cómo subimos? Es la pregunta No sé si Miren arriba Ala, sí es cierto Ay, mira acá Acá, acá, acá De vuelta a casa Acá volvemos, acá volvemos ¿Qué pasó, tarado? Salió un bicho justo ¿Qué pasó, mamá? Me asustaron Me asustaron, huevón No gritan, no Salió un bicho justo Eh, lo abrimos Igual es necesario, eh ¿Cómo se hace esto? Esto Igual es necesario ir para allá, ¿no? Sí, yo creo A ver, hemos pasado Una especie de no clip De suelo Y hemos abierto esta puerta, creo A ver, ven para acá, vio No, esta puerta yo la abrí, pendejos ¿Ah, en serio? ¿Cómo la abriste? Pues hay puertas que se abren Y hay puertas que no se abren Esa no se abría desde un principio What the fuck Ya, miren, miren No se abre Voy a ir a abrirla al otro lugar Al otro lado, muchachos Como el estrañer team Ah, ya entendí Estrañer team No Ok, cuando es en verde Es que podemos pasar, sí o sí O está en rojo, nos van a matar People People Chipi, chipi Ya encontró los cuerpos ¿Están acá? Chicos Por detrás Día No se da cuenta, no se da cuenta Lo va a matar, lo va a matar Pues nos habíamos muerto Me tiré y me morí en un instante Ok, ok Ya entendí cómo funciona eso, muchachos Ven que hay espacio de no clips en el suelo, ¿no? Se supone que cuando los no clips muestran el semáforo Es en qué momento podemos entrar Si está en verde, podemos entrar Si está en amarillo, no sé qué pasa Si está en rojo, nos mata automáticamente Pero sí tenemos que ir para ahí abajo Verde es bueno Ajá Verde es bueno Sí, con verde no te mata ¿Cuánto tiempo durará? ¿Timeamos o es muy escubi? No, o sea, esperamos nomás Porque el verde dura un buen rato Mira, por ejemplo, eso ya hemos abierto Tenemos que ir por otros más, creo Yo ya lo hice Espaldas, ¿eh? Este es verde Yo puedo entrar Claro, podrías entrar Este... Vamos, de hecho, si quieres Vamos Vamos Ya, muchachos Siempre alumbren a su espada Siempre alumbren a su espalda, ¿eh? ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado con ese! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Jajajaja! ¡Anda! Diablo Ok, una abierta Eso es bueno ¿Hola? ¿Choco? Abrí una, abrí una ¡Dio! Hay un bicho ahí Ok, por ahí hay una caída, ¿eh? Podemos irnos por ahí Ya, ya, ya abrí una Ya abrí una Ok, tenemos que buscar las otras, ¿eh? Si ves a un... Aquí hay una caída a la izquierda Nos podemos ir Pero ya hemos abierto una Creo que tenemos que abrir todas Mejor ¡Uy, no! ¡No, no! Hermano, si está heavy, ¿eh? O sea, si le han puesto la dificultad A lo mejor si estamos mucho tiempo abajo Puede ser que aparezca más ¡Uy, qué buena! Abrí otra ¡Uy! ¡Ay, carajo! Uy, eso estuvo cerca ¡Dónde vamos! Ah, qué buena Qué buena la he hecho bien Ok, ya entendemos ¿La puerta que abrí, Michu ¿Se queda abierta o no? Vamos a ver, vamos a ver ¿Cuál de los dos bichos Le hace algo la luz? El de la sonrisa El otro no Los bichos fantasmas El otro Ajá No importa si lo iluminas O no lo iluminas Ajá Mira, esto de acá Veamos si... Yo creo que bajamos en verde Y cuando ya entramos Se va abriendo Yo lo que he estado pensando Es que si estamos mucho tiempo abajo Se van amontonando mucho De esos smilers Puede ser, ¿no? Porque... Puede ser, estamos mucho tiempo abajo La del perrito azul Y te metías a los cuadros Mira Escribe de Backroom Sí, esta puerta yo la voy a abrir En el otro mundo No he visto He visto Bluey Yo también he visto Bluey Muchas lecciones de vida O sea, es parecido La entrada de este piso Es igualito Solo que encuadre Ok, así funciona A ver, busquemos otra puerta Y... Está en amarillo ¿Quién quiere entrar? No, 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 no No está en rojo Entonces, era esta Uy, voy a... ¡No! ¡Uf! Casi bajo En rojo Ahora sí ¿Hola? Abrí una puerta acá Acá abrí una puerta Por acá debe ver Otras puertas, ¿eh? Por aquí yo creo Choco, mejor vamos juntos Creo Estoy contigo No, no le cae La luz todavía Ok, acá va a salir Ya abrí, ya abrí otra puerta Cuidado que hay un impostor Allá al frente, ¿eh? Deberíamos regresar más bien Ya que has abierto dos Para mí que es grave ¡No! ¡Ah! ¡Vame, choco! Ok, más o menos entiendo ¿Será que este mapa Es el lugar Por la zona roja? Ah, mira Ahí sale que está verde, verde Ya, pero lo que no entiendo es Bajas y qué tienes que hacer Cuando estás abajo Abrir las puertas Es el mismo mapa Y tienes que abrir las puertas Que desde abajo Es el mismo mapa Pero invertido Sí, creo que sí Ah, porque Sí, voy bien A ver, por ahí Esta está abierta Ok Sí, esa la abrí Este... Pero no hice el circuito No falta Oye, pero yo vi uno que tenía... No, había otro que era... Sí, yo vi... Yo abrí uno desde el... Uno de... Señales de tránsito, ¿no? ¿Será esa de acá al fondo? ¿Aseguro que es esa? Falta una puerta más Si no me equivoco Vamos Ok, lo activo yo ¿Se da gravity? Y a ver... Uy, a rojo ¿Por qué bajó? Lo cogieron Estaba en verde Pero cuando bajó Cambió a rojo Vamos A la miércoles ¿Cuánto por favor? Ok, en el lugar Este acá No, este ya lo hemos abierto Uy, viene... Corre, 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 corre Por acá salgan, por acá salgan Por acá salgan, por acá salgan Por acá salgan Ok, mejor salir, eh Mejor salir, mejor salir ¿Y el último? ¿Choco? ¿Villa? ¿Matar a Choco? No, güey Vamos de nuevo Grande, villa Vamos Cubriéndote la espalda también, eh Solo es una puerta más Bien ¿What the fuck? Miren acá Solo nos falta una puerta ¿Pero cómo llegamos allá? No sé, a ver Esta... Cuestión de perdernos Y encontrarlo, muchachos, eh Vamos Hay que buscarla por todo el mapa Y ya está bien Si nos morimos, nos morimos Vámonos Cuidado, acá la espalda Ese camina muy sospechoso, eh Sí, sí, sí Ese camino muy sospechoso Ese es malo Por acá Esta es la puerta que faltaba Ya tengo la puerta que faltaba, muchachos Salgan, salgan, salgan Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos ¡No, no, 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 no! ¡Pilla! ¡Muchachos, salgan! No, güey Hola, 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 hola ¿Quién eres? ¿Quién eres? No te hagas el estupendo aquí Acá no pueden haber estos impostores ¿Cómo sacas tu DNI? Con la C No, güey ¿Nos podemos lanzar acá? Acá hay otra puerta Acá hay otra puerta Mira, acá hay una puerta Sí, es súper extraño, men ¿Por qué deberíamos lanzarnos ahí? Sienta, ¿no? Oye, pero Choco Esto murió Lo metemos Ah, ok, es el mismo lugar Ok, ven, ven Apenas Salta, 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 salta acá Ok Gravity Bien Uf Ok, creo que lo hemos pasado, ¿eh? Ya llegamos Creo que esta era la última Sí, era la última Era la última Nice Ahora sí, ya podemos pasar ¿No morimos? Sí, mira, ya hay tres flechas Vamos Vamos, muchachos La pasamos Sobreprima Oye, mira, aquí hay un código Juguito, Juguito Juguito Oye, sí sabía, ¿no? Cucha de tu madre No, es que tardó en activarse eso ¿Alguien tiene que poner algún tipo de código por ahí? ¿Hola? ¿What? Tocaron la puerta, ¿eh? Oye, hay un montón de cosas ¿Qué quiere pasar? Mira, aquí hay cosas Un montón de cosas, ¿eh? Lo están consintiendo bien, ¿eh? Agarren todo lo que puedan Tres, seis, siete Siete Cinco Dos Siete, cinco, dos A ver, denme un chance ¿Y si es? ¿Y si es horizontal? Tres Pues lo intento al revés Siete Tres, seis Dime ¿Dónde está el código? Siete, cinco, dos, ¿no? Ah, ya lo vi Tres, cuatro Cinco Y dos Ya está ¿Y esto nos da algo? Abrió algo ¡Ah! ¡Ah! ¡A la puerta! No, pero Gravity Oye, pero Gravity murió al principio Pero ahí está la salida, nomás Ah, ya Así ¿Será que lo pasamos? Sobreprima What? Gravity, ¿estás aquí? Aquí estamos todos ¿Hola? Gravity, has vuelto ¿Qué lugar es este, men? Oh, yo tampoco tengo Ginterna Hola Hola, hola Uy, ¿túo vivo? ¿Por qué? ¿Por qué? Se enojaba de estar vivo Qué loco Está vivo porque hemos traído a la vida Te trajimos a la vida, hermano Esto parece como que... O miro O ustedes, o ustedes, o ustedes O ustedes bajaron Bajaron a... A la calle No, te trajimos de la muerte Esto se activa, ¿no? ¿Activa? ¿Cómo la activas? Mira, acá hay... Acá hay instrucciones Ah, tiene que tener encima 350 libras Que pesa más o menos La mamá de Gravity Oh, mira, acá hay algo En esta parte Follow the blue light Solamente Solo deben estar dos ahí parados Ok, compromiso, compromiso Con que dos se pongan ahí A ver, ¿alguien más se puede poner ahí? Más no, pongo mis huevos ahí Suficiente aún A ver Uno más, uno más Uno más tiene que pisarlo A ver, a ver Es que lo están bugeando, creo Ya lo estamos pisando A ver, salgan Y de nuevo Ahora, ahora Uno, dos ¿Pero bien pisado? A ver, tres A ver, tres A ver, voy a intentar Al fondo, al fondo Acá, al fondo Ok, espérense, espérense ¿Alguien más puede venir conmigo? No fucking way Voy a buscar algo por acá Voy a buscar algo por acá A ver, voy a sacar esto Por acá tiene que haber algo Cerrado, cerrado Acá hay algo No Abran 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 Abran, muchachos Abran 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 ¿Estás vivo? Papá lindo No fucking Murió ¿Dónde fueron? ¿Qué pasó? ¡Ah! Papá, papá Papá No puedo afectar a ok hola la pasaste y buenísimo porque la música sigue no me gusta eso una moto sierra lo podemos matar lo podemos matar el bicho que venga que venga pues creo que no creo que tenemos que abrir algo más creo que con la sierra se abre la puerta creo a ver vamos a buscar la puerta están listos están listos vamos ok vamos juntos por favor alguien que se sacrifique para poder entrar ya yo soy yo soy yo soy muérete abrí 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 soy la carne soy la carne vamos vamos estamos vivos estamos vivos no fucking idea ok esquiva no estamos regresando no 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 nos quiere dejar ir el mundo no corre choco what a la miércoles que está pasando a la derecha a la derecha ven acá ven acá pero ábrelo ábrelo varias veces varias veces clic varias veces que yo no 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 aquí aquí ya ya corran 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 no mujena izquierda derecha izquierda vamos se baja me creo no 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 entre no entren no 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 nolands a sins en la gente el único salvation wach no 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 resource gracias que sea Ok, está raro Creo que sí teníamos que bajar, ¿eh? Pero probablemente teníamos que ir a otro lado Ok, sí podemos salir, ¿eh? ¿Ve por ahí? Yo ya la tengo, ya la tengo, güey Apresúrense, vengan conmigo Corre, corre, corre No vamos, no vamos Derecha, izquierda, derecha de nuevo Izquierda de nuevo Corre, y creo que sí tenemos que bajar, ¿eh? Baje No, 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 no Y sigue corriendo, y sigue corriendo No fucking way, no me jodas No fucking way ¿Dónde es? Abre, abre, abre Choco, ve adelante Dale, varias veces click Ya, 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 ya No, 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 no Me buggeó, me buggeó Ok, a ver, vamos a ver Choco, voy a ver la pop de Choco Pero por acá, por acá No fucking way No Sobrevivió Oye, qué buena táctica, ¿eh? Me gustaría ver a Villa, men Ok, bueno Varias veces click, varias veces click, varias veces click Ya está, corren, 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 corren Choco, ¿bajamos o no? Yo creo que es a la derecha, ¿eh, Choco? Los dos caminos van al mismo lugar al final Yo creo que sí Y luego se corre por acá Es que por acá se sigue cortando el camino Por algo debe ser Y acá a la izquierda, acá a la izquierda Acá a la izquierda ¡Ábrete! ¿Por qué no se abría? ¿Por qué no se abría? A ver, yo sigo a alguien, men Porque yo intenté ir por un lado Pero había una puerta cerrada Ya, 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 ya Vamos Ok, en fila, en fila, en fila Ya está Yo sigo a Graviti Le creo totalmente en su teoría No fucking way, no fucking way, no fucking way Choco Bien Yo te sigo a tu huequito Yo te sigo a tu huequito Ahí, huequito Abrió una puerta ahí arriba Izquierda, izquierda, izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Uh, ok Bien Uh, nice Nice, nice Escucho los pasos Escucho los pasos Oh, no Por favor, Choco llega Es rapidísimo, men Es rapidísimo el divichot ¿Lo logramos? Uh, ok, ok, ok Es buen camino, buen camino Me agarró, me agarró, me agarró algo Me agarró algo Ok Es muy complicado ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cuál pregunta antes de ir? ¿Tiene agarró algo? Una pregunta Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Ya le saben? ¿Ya tienen la respuesta? Sí, sí, síguenos, síguenos Ya tenemos la respuesta Vamos Sigo, 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 sigo Una más No se abre Ya está, ya está ¡Abre! ¡No! Derecha, izquierda Derecha, izquierda De nuevo Pendejo Izquierda, derecha Derecha Ok, bajamos Ahora, corremos a la izquierda Luego a la izquierda de nuevo Derecha Ok, cuidado, cuidado, cuidado Vamos No fucking wait Hermano, es muy rápido el bicho ¡Lo escucho cursar! ¡Aaaaaaah! ¡Oh, no! ¡Híjole pu... Ahí era la derecha, muchachos Ahí era la derecha Es un baiteo de la puerta, ¿no? Hay muchos baiteos ¿Porque todavía no te cortaste el dedo también? Con la motosierra Alin que la corte Alin que la corte Alin que la corte Que sea rápido la motosierra ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dale, clic, dale, clic, dale, clic! ¡Revienta, revienta! ¡No, está bien, está bien, está bien! ¡Ya se abrió, se abrió, se abrió! ¡Una vez! ¡Vámonos! ¡Arián, ya lo comieron! ¡Avilla! ¡No! Ok, ¿para abajo? ¡No, no fucking way, no! Ok, bien Ok, bien Por favor Estaría genial que de un salto pueda ¡De atrás, de atrás, de atrás, de atrás! Soy un pendejo Soy un pendejo Vamos Izquierda ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi gente! ¡Bien, carajo! ¡Adiós, miércoles! No se la van a creer ¿Por qué te caíste, no? Me caí, pero caí encima de una escalera Te logré expectear ¡Adiós, miércoles! Fue estrategia Bien hecho No, no, yo me había preparado, mano Me puse dinamita en el culo A veces Dice que tenemos que empujar unas Miren esto Empujamos una especie de mesas Con una televisión Y desbloqueamos algo Pero no sé por dónde, ¿eh? ¿Entramos por aquí? ¡Me voy! ¡Ay, me voy! ¡Puta madre! ¿Dónde está? ¿Nos vamos para arriba o para abajo? Uy, dejamos a alguien, ¿eh? Aquí, aquí, aquí Ahora sí, ahora sí Igual creo que no avanza el ascensor Al menos que estemos todos ¿Qué está haciendo este teléfono? Uy, uy, uy ¡Díjeme, fui don! ¡Uy, boludo! ¡Se me la dio, boludo! Sí, se me la dio también ¿Ok? Sí, a mí también ¡Ala, miren esto, men! ¡Qué bonito! Ya, pero ahí tenemos que meter el televisor, ¿no? ¿O qué? Ah, sí parece ser Uy, no tengo linterna Oye, los mapas son muy bonitos, ¿no? Se ven súper piola Sí Viene un bonito motor gráfico ¡Mira! ¡Chocolate! ¿Escuchan eso? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¡Gah! Uy, uy, ¿quién me encerró en el baño? ¡Ay, Dios mío! ¡Obi, obi, obi, obi! ¡Era como un mono araña, weón! Como el Ben 10 ¿Un mono araña? Quiero ver eso, ¿eh? Vi una sombra Ah, lo veo, lo veo, lo veo Está bien Ah, mira ¿Ves? El de Ben 10 ¿Será que ese no escucha? A ver ¡Uy, que hay algo acá! Son unos ojos nomás ¡Ana, Dios mío! ¡Todo está frotando! ¡Ay! ¡No, no, no! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Un robot? ¡Un robot! ¡Un robot! Se lo comieron a Choco Vamos aquí, wey ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¿Está bien? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Vamos despacio Creo que no ve ese bicho ¿Hola? ¡Ay, pucha! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Cierra! 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 ¡No! No fucking way ¡Cierra! 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 ¡Muy! ¿Dónde carajo tengo que ir? ¡No! 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 Escuchen, yo sí encontré un televisor ¿Sí? Sí, yo encontré tele, solo sigan Y se debe arrastrar, weón A su madre Pero creo que solo es una tele, no tienes que arrastrar más de una Solo es una y ahí acaba el nivel Pero está bien difícil arrastrarlo porque te van a escuchar Uno por nivel será, entonces No, perdón, es ciego Ah, no, espérate, ¿para dónde era? No, pero sí me viola otra vez Por los dos lados podemos entrar, creo, eh No, pero no te ves, te escucha los pasos ¿O no? No, a mí me vio de lejos, eh Yo pensaba que también era como el de la feirofobia de Roblox Cuidado con la ventana ahí, eh Te regala cosas ¿Por qué le dices? Ya murió dos veces este tipo con eso mismo, men No hay que ser abusivo con esa muerte Una vez, nomás murieron Ay, que vi una escena en el futuro Mierda No entran a las habitaciones, la araña ¿No? No Ya, yo ya sé dónde está este... ¿El televisor? A ver, te sigo ¿No cambia? No, no Mira Acá está, acá está Ah, bueno, entonces sí cambia Ay, Dios mío Ay, Dios mío, te vas a coger Ay, Dios mío, está mirándote por ahí La ventana Se mató a alguien, no sé quién A gravity, creo A gravity Ya, como le empuja a ese gordo Ya, entrena, entrena Vamos, brazos, brazos Brazo, hombro, brazo, hombro Ya, ahora sí Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Sácalo, sácalo Y esquiva el cuerpo de gravity Que no pises el cuerpo de gravity No quiero cochinadas en el televisor No, pasa de largo, pasa de largo Tú ve a la izquierda Sin miedo No sale, yo Tiene que ser un experto como yo A ver Dios mío A su, yo Cómo le encaja ¿Dónde era la salida? ¿Alguien que me guíe? Por... A la izquierda No, es atrás tuyo No, 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 atrás tuyo Es por acá Por eso pasa a la izquierda Voy, voy, voy Y voy, voy, voy Es pa' quebrar Kuduro Vamos a danzar Kuduro Vamos, ánimo, gente Voy, voy, voy Yo te llevo y estaba acá ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene! ¡Curra! Ergo Oh, ja, 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 ja Ja, 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 ja Me nos co recognizing Los coches esos pasas de atrás de mí Ja, 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 ja Valdí, værjola ¿Dónde viene...? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí vienena, ja, ja, ja! ¡Muchachos! ¡Chistro indeed! ¿Estamos bien? ¿Estamos bien, no? Choco se murió, ¿no? Sí, murió chambeando. Empújalo. Yo vigilo tu espalda. Eso está muy bien. ¡Está viniendo! ¡Está viniendo! No, mentira. No, es mentira, no hay 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 mentira. Acá no puede venir, ¿no? Estoy al lado al final. Estoy al otro lado. Justo te estoy escuchando en la habitación de al lado. ¿Estás fuera? Sí, no. Se fue, se fue, se fue. Me estoy llevando esto, ¿eh? Sí, no. Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Mira ese cuerpito. Me lo llevo. Es la televisión número B. Escúchame. Avanzo un poco más rápido. ¿No pasa? Pasa, pasa, pasa. Sí pasó, sí pasó. No puedo ver nada, pero supongo que estamos por acá cerca. Lo tenemos casi hecho. Vamos. Yo creo que este va por acá adentro. ¡Eso! ¡Vamos! Regresamos. Uno por uno. Sí, uno por uno se va. ¡Wow! Son tres veces esto. Pero acá también debe haber otro bicho. No, este es como la recepción donde podemos dejar las cosas. Ah, ya te entendí. O sea, debe haber... Claro, acá. Debemos poner uno acá, otro acá y otro acá. Ajá. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Son tres televisores. Ya, ok, ok. Digo que vayamos y pues hacemos lo que podamos. Pero la verdad es que pintaría tener a nuestros compañeros. En la primera ida se nos ha muerto la mitad del pelotón. Y quieres volverlo a intentar ahora solo con dos personas. No, o sea, yo digo que hagamos todo lo posible para recuperar el pelotón. Ahí viene. ¡Cucha, tío! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Qué pasa? ¿Eh? Adiós. Está muy cerca. Es mi amigo. ¿Vamos a jugar así? Es mi amigo. Está loco. Está loco, está loco. Es mi amigo. Está loco. ¡No, mierda! Me cargó. No, no, mami. Mami, no. Podemos ir por la derecha y también por la izquierda, ¿eh? Shift, shift. Nos dividimos, creo. Izquierda. Ahí hay dos equipos, dos equipos. Ajá. A ver, voy acá. Miren ahí es 24-11. 24-11. El mío no lo veo. 43-11, voy a decir. Abre. Y siempre estén cerca a un cuarto, ¿eh? Creo que están con ellos. Si tenemos suerte... Mira, acá hay cosas. Vamos. Uno para mí. No. Cuidado, Groity. ¿Estás vivo? Te vivo, te vivo, te vivo. ¿Es la tele? Por acá, por acá. Ah, mira. Con la puerta abierta aún así no entra, ¿no? No, solo va por los pasillos, que es muy grande. Uy, miércoles. ¿Le mató? No, te vivo, te vivo. Muchachos, ¿cómo van? ¿Encontraron a la tele? Le encontramos, le encontramos. Ok, pero la cosa es que está yendo con ustedes, ¿eh? Me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga, me apaga. ¡No! Uy, linterna. Hola. Uy, ¿la tele? ¿Para que no hay? Hasta acá no se puede ir, ¿no? ¿Encontraron a la tele o encontraron a la tele? Hasta acá no está. ¿What? ¿Y esa tele dónde está? ¿Gravity? ¡Ah, la mierda! No sabía que podía pasar. No, ¿ya sabes dónde creo que puede estar? Bueno, ahora ya he estado unido en otros lugares, pero puede ser que en los cuartos del fondo. ¿Se supone que eso es un hotel? Se supone que sí. ¿Y por qué no hay televisores en las habitaciones? O sea, ¿qué hacen los huéspedes? Pues cogen. Sígueme, sigo, sigo. La cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué. Ahí no hay televisores. ¡Yo! ¿Qué quiere? ¿A qué televisor? ¡Uh, linterna! Está complicado. Papu, papu. Papu, está difícil, papu. Pero tenemos que ser los cuatro, ¿eh? Para llegar hasta el fondo. Ya sabemos dónde aparece eso, sí. Yo creo que uno tiene que distraerlo. Porque sí campea, ¿viste? A mí me hizo eso, de que campea. Sí, campea horrible, ¿eh? Esta vez no me vamos a mover gente ahí, carreo. Vamos. Uno tiene que distraer, ¿qué o qué? Bastante pachero, mis amigos, ¿eh? A ver, voy por acá. Yo creo que si nos dividimos, vamos a tener mejores... Ahí está. Ok, me voy por acá. Bien, les cierro la puerta. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ch, ch, 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 ch. Así se les atrae. ¡Hola! Creo que por acá llegó más rápido, ¿eh? De hecho, a la zona donde está el televisor. No fucking way. Ok, vamos. Creo que ya murió gravity. Ok, por acá más rápido, ¿eh? ¡Viene! ¡Viene! ¡No! A ver, primero las damas. Grande, choco. Ya, muévanse gordas. Tener algo de fondo. Mierda, ahí viene. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Sos, sos, sos! ¡Curre, corre, corre, corre! ¡Huevón! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Te odio! ¡Huevón! ¡Y lo mataron a él! ¡Huevón! 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 Ok, Gravity. Ponte a buscar rápido. Es difícil de verlo, ¿eh? Ok, le está campeando, dice. ¡Perfecto! ¡No! Hazlo, Michu, dice. Si está conmigo. Traído. Hay mucho hacer el parkour. ¡Escucho! Aquí estoy. ¡Omedejón! Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Sí, sí, sí. Oh, se está yendo por el camino justo donde tenemos que ir, ¿eh? Sí, nos está cambiando horrible, la verdad. ¡Está conmigo, está conmigo, está conmigo! Me lo llevo. ¿Chocolate? Está conmigo, está conmigo. ¿Dónde estará este de tele, eh? Eh... Ok, voy buscando la tele. Ok, acá no hay nada. Está justo aquí. ¡Qué maldita suerte! ¡Encontré la tele! Ahorita no, señor. No, no quiero comprar nada. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, bien. ¡Hijo de puta! ¡Empuja eso, men! ¡Gravity, yo confío en ti! Puta, ¿te moriste? ¿Eres tú? Obvio. ¡Chú! ¡Estoy... Está pisando mi cadáver, men! Gente, confiamos. Miramos para el frente nomás. Se quedó trabado con la pared. ¿Cómo me lo saco? ¿Cómo me lo saco de la cara? ¡No puedo asaltarlo! ¡Uy! ¡Oh, lo tengo en la cara! ¡No puedo sacarlo! ¡Pero llévalo ya! ¡Cuidado! ¡Llévalo ya! ¡No, Gravity! ¿A dónde te vas? ¡Dios mío, no! Es su canon, gente. Lo paso sin ver, hermano. Mucha huevada. Lo paso sin ver. Lo tenía al lado. Te voy a ir para atrás. ¿O no me lo puedo sacar de la cara? ¿Qué es eso? No puedo influir, gente. Es su evento cano. Si esto tiene que pasar... Pasará. Mira. Está escondido en un baño, ¿eh? Está bastante... Complicadito de encontrarlo. Pero sí se puede. Ok, vamos con cuidado. Siempre repite, ¿no? El mismo lugar. Sí, siempre repite el mismo lugar. Era por acá. ¿Acá? ¡Qué buena memoria! Bueno. Buena memoria. Ojalá todo el rato estuviese así, con esta memoria. No hay nadie. Necesito a alguien aquí, ¿eh? Uf, es que está viniendo acá cada rato. ¡Oy! ¿Quién está acá? ¡Aquí yo, Michu! Ok, acá la puerta abierta. Bien, mejor ir por espaldas, ¿eh? Está muerto. Ven, ven, ven. Ya traje la tele, traje la tele. Aquí no era. Aquí, en la tele, en la tele. Acá. Vamos. Ah, ya, ya le hiciste todo. Sí. God, vámonos. Es que creo que lo distrajeron ustedes. Entonces, pues... Se pudo. Sí, ven. El cadáver de ahí ya lo distrajo. Esta es la última, ¿no? Ahí la pasamos. Sí, ya pasamos este nivel. Yo creo que el día de limpieza puede esperar, ¿no? ¿Cómo que yo le limpiezo? ¿Qué hablas? La compra de limpieza. Ah, no. Ya fue, ven. Hace rato de nuevo. Prioridades. Uy. Entramos. Mira, dice this way, este camino. Me dice... Tírate. ¡Ah! Tírate, 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 tírate. ¿Dónde estoy? Hola, otro pool room. Uy, papi, full sauna. Falta el aire. Corazón, tocón, tocón, tocón. Ya sé por dónde se mueve ese pojo. Bebecita, dime agua. Oh. Piscina pública. Es un granito del agua, men. Ustedes lo ven también. Oh, este es sauna, de... Esto es... Sauna, sauna. Sí, es cierto. Mira, el humito. Ah, sauna, fe. Tú todo lo ves, todo lo ves. Cariñosa. Tú todo lo ves. ¿Por qué sauna cariñosa, eh? Yo he ido al sauna y no es nada cariñosa. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé, me enloqueció, creo. Es verdad, sí. Está bonita, hombre. Esa cosa te infectará si alguien te dice... Dice que te infecta si es que caminas dentro de eso. ¿Cómo subió Grail, tío? Ah, mira. Sí te infecta. Suba, suba, suba. Con la F, con la F, con la F. Suba, muchachos. Súbete a mi moto. Dale al F. Y el que falta, ¿se murió? Villa. No sé. Villa, ven, súbete. No, escúchame. Yo tengo que hacer esto de las palancas para que puedan seguir navegando. A ver. A ver, esperense. Quédense ahí. Fíjame. ¿Pasa algo? El canon, pero me tengo... ¿Qué, pero así las magoan? Vamos. ¿Ahora pasa algo? A ver. No, escúchame, porque si nada está ahí... Chamanito, porque hay manito. Ah, sí, te lo quito. Chamanito. A ver, ahí subo. Ya, ya, ya. Voy a sacar el agua. ¿Desactivar el agua? ¿No tiene que subirla? Dos. ¿Qué? ¿Por qué tienes que usar eso? No sé qué dice, bueno. Para que suba más el agua. ¿No tendrá algún tipo de orden? A ver. Capaz se tiene que dar varias vueltas, pues, para que se abra esto. Yo creo que funciona como si fuera el canal de Panamá, que es como que te sube un lado, luego baja el otro. Ah, mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Sube un lado y el otro no. Y subo acá, se mueve el otro lado. Soy un genio. Ah, tenemos que hacerlo en tiempo récord. Ya veo. Ok, 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 muchachos. Tenemos que ir en orden. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Va? Pero tiene que ser muy rápido porque tiene como un temporizador. Yo voy a comenzar. Uno. Dos. Tres, cuatro. Ya, cuatro. Vamos. Bien, 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 muchachos. El agua, pues. ¿Qué más se va a llenar? Estamos en un pool room. Sube, sube, sube. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza. Salta. Salto, salto. Oh, diablo. No, güey, este puro. Ay, caí justo. Dale el F, dale el F. ¿Quién maneja? ¿Quién maneja? A ver cómo me siento yo. Ahí está. God. Pentejo, pentejo. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Tiritiri. Muchachos, bajada, bajada. Uy, uy. Uy, maneja bonito. Maneja bonito, eh. Choco se cayó, creo. ¿Y Choco? ¿Es verdad? ¿Qué hablan? ¿Hola? Ah, sí está acá. Es que como de la nada escuché cosas. Es que como no escucho, como no hablan nadie. Vamos a la mitad y vía, pero por esto. Ah, se las había bugeado. Bueno, busquemos más. ¿Por aquí, por aquí? Sí, es por donde fue vía. Tiritiri, tiririri. Ala, hay caminazos, eh. ¿Por dónde se ha ido? ¿Dónde? ¿Arriba? What the fuck? Si no, da miedo. ¿Tú sabes nadar? O sea, ¿nadas hasta el fondo del mar? Hasta el fondo del mar, bueno, tampoco tanto. Pero sí, sí me gusta nadar. Pues los tiburones, sí. Oye, ¿tendremos que probar uno cada uno? A ver. A ver, tú prueba ahí. Yo pruebo acá. Hola. Se escucha... No creo que esa agua sea buena, eh. Mira, lo electrocutaron, Pedrito. Electrocutaron, Pedrito. ¿Te escuché? Sí, te escucha. ¿Me escuché? Sí. A ver, Choco, maracas, maracas, maracas. Nada más se daño, pero no puedo salir. A ver, por acá. Ven por acá. Por acá puede salir, eh. Pero quiero ver qué hay por acá. Ah, mira, linternas. Suban y cojan esta linterna, eh. Que no va a servir. Porque está oscurísimo esta. Acá. Ahí, justo al lado de la alcantarilla. A ver, yo creo que tenemos que ir por las alcantarillas y buscar algo de, de, supongo, luz. Pero eso es para regresar, ¿no? Cuidado, que viene el bicho. ¿Hola? ¿Villa? ¿Qué fue? Choco. Cuidado, el bicho está por allá. ¿Tiene luz? Voy a meterme al agua. No sé. Yo creo que es por acá, eh. Yo creo que son las válvulas. Aunque, claro, si activó las válvulas, debería estar algo abierto arriba, ¿no? Choco, creo que Vía activó las válvulas. Tenemos que subir, eh. ¿A dónde? Arriba. Vía está arriba, creo. A ver, subamos. ¿Villa? ¿Hola? Ah, es que creo que para que puedas avanzar en el mapa tenemos que avanzar contigo. A ver, pero activaste unas válvulas, ¿no? A ver, yo recuerdo que activaste unas válvulas, pero supongo que eso nos activará para avanzar, pero... Hay que ver bien si es que nos deja. Sí, ¿no? El agua está calmada, creo que ya. ¿Por qué caminas raro, güey? ¿Yo? Sí, caminaste súper raro. Deladito. Ya estamos, vamos. Funcionó, ¿no? Lo de las válvulas. Ajá, mira, se abrió esta cosa. ¿Quién fue el salvador? Dígame, dígame. Choco. ¿Quién fue el salvador? ¡Una mierda! Así vuela. Es el salvador, ¿villa? Lo que me da curiosidad es el otro lado, men. Porque había un lado donde podíamos avanzar. Wtf, vía, 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 vía. Vete como el meme, vete como el meme, men. Hermano, baja, baja. ¡Vamos! Sin miedo. ¡Avanza! Es una excelente idea. ¡Vámonos! ¡No, no me empujes! ¡Pero ve! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Vuelamos! Aquí aparco. Tranquilo, yo soy experto. Ahí estamos. Ahí vamos. No se cae. ¿El bote? No, el bote... Es automático, no se cae. Mira, tenemos los árboles. ¿Una otra vez? ¿Qué pasó? Lo rocío, creo. Él pensó que el puente era útil y se cayó el puente. ¡No! Está el fondo. ¡No! Mira, mira, mira. Ven, ven, ven. Lo dejó sin puente, weón. Ven, igual creo que se puede subir por acá arriba. Pero mira, tenemos que hacer el mismo del orden. Mira, voy a... Este es el 1, este es el 2, luego el 3 y este es el 4. Porque he estado viendo. Mira, toca el 1. Yo voy a tocar el 2. 2. 3. Y ahora toco el 4. A ver, ya. Pero yo creo que tenemos que hacer eso en el mismo... Lo mismo en el otro lado. Ok, lo mismo. ¡Choco! Sí, 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 te escucho. Te escucho a lo lejos. Pero ya sabes, ¿no? Es el mismo orden. ¡Un, dos, tres! ¡Va! Yo creo que tengo este orden. ¡Vamos! ¡Qué buenos somos! Ven, qué buenos somos. ¿Y si nada por acá? Yo creo que ya se guardó, ¿no? A ver. Se guardó. ¡Se guardó! Para ir todos juntitos. Ven, ven, ven. Vamos ya. ¡Vamos! Otra mejor pregunta, mano. Imagínate que hubiera pasado lo mismo. O sea, tú y tres sobrevivientes. Ajá. Los dos se mueren. Pero uno es hombre y otro es mujer. Falta con el primero. Pero ya están todos muertos. Están más gordos, ¿no? Son misma complexión, pero uno es hombre y otro es mujer. ¿Pero los dos se murieron a la vez o cómo? ¿Por qué la mujer, hermano? Porque de todas maneras es como que... Hasta que me dices que es el tema con textura, por ahí que es más... Ahora ya podemos subir por acá, muchachos. Venga. No, pero honestamente si tendría que comer a alguien, yo sí lo haría, yo creo. Tipo, en una situación así. Es cualquiera, la verdad. Yo creo que en ese momento no pensaría a este hombre o a esta mujer. Yo comería el primero que muera, ahí está. Ya, pero escúchame. Ves a una persona que tiene más carne. Ya, el que tiene más carne, sí. Y otra persona que tiene menos carne. Pero el que tiene menos carne ya está muerto. O sea, ya puedes coger esa carne. Pero el que tiene más carne está como que a punto de irse. Así está a punto de irse, pero no se está yendo. Puede que está primero muerto, mi. El que está muerto, mi. El que está muerto, mi. ¿Por qué voy a matar a alguien, mi? O sea, ¿cómo funciona tu cerebro, mi? ¿Cómo funciona tu cerebro? Come al que está muerto, mi. What the fuck. Para mí, ¿qué es el siguiente paso? En un backroom yo creo que sí comería a alguien. Porque aquí no hay nada para comer. Qué locura. Ya, pero ¿comes a una persona que está ya muerta o comes a la vaca que habla? Uf. A ver, la persona muerta, ¿cómo murió? O sea, no. Murió naturalmente. Naturalmente. Y lo que habla está sobreviviendo también al backroom. No, ¿cómo lo humano entonces, Messi? La vaca ha sido una luchadora por su vida. Yo sí, güey. Llegó hasta el final con la vaca, güey. Hasta yo me sacrificaría por la vaca. Le diría, vaquita, sigue tu camino. Tú puedes llegar. Dile a los humanos que las vacas también pueden hablar. ¿Qué va a comer esa vaca? Pero, ¿por qué la va? Lo que te deberías preguntar es, de repente te han metido con esa vaca y esa vaca es parte de experimentos raros. Sí, la vaca es mutante. O sea, que una vaca te hable, no sé, es cuestionable. Yo diría... Pero yo también diría que como que carne rara, ¿no? No me lo comería. Tendría como que... Es carne mutante. A ver el nombre. Mira, por acá hay un camino. El poder de la vaca, ¿ve? De la vaca que habla. De la vaca mumu. De prima. A la miércoles, ¿no? Acá hay linterna, ¿eh? Mira, acá hay algo. Dice, turnen tu fin de la... Ok, tenemos que darle todas las válvulas para activar el tanque. Tenemos que llenar este tanque, creo. Y seguro que también aquí está el bicho ese raro. No creo, porque acá no... Esta agua no es buena, ¿no? Mmm, parece, ¿no? Mira, parkour. Uy, acá, acá sí tengo cuidado. Esa agua sí está mala, ¿eh? ¿Y qué hace esa agua? Te baja la cordura. Sal rápido. ¡No! No fucking way. No way. Se nos murió un inocente. ¿Murieron? Murió, Villa. No toques el agua esa. Ah, mira, acá hay una válvula. Ah, porque acá hay otro parkour también. Va, ve avanzando con cuidadito o me espera, si no. Porque no sé dónde queda. Da, da, da. Ok, ya activé una. Ok, por acá. Aunque... Aquí otra, aquí otra. ¡No! No way. No way. Ah, no. Quería saltar. No me dejó. Puta madre. Pero solo presionen shift cuando vayan a saltar. No vayan a saltar. Pero no vayan tan juntos, no vayan tan juntos. No vayan tan juntos, ¿eh? ¡Sale, idiota! Eso es. Voy, voy abriendo esta válvula. Ah, esta ya está abierta. Ok, las válvulas que abrimos ya se quedan guardadas. ¿Qué quieres, sabes? Pero con shift, con shift, con shift. Ya está, ya sé, pero... Hay una válvula acá abajo, pero también es el monstruo. Eh, guárdeme esta mina, guárdeme esta mina por si tienen que correr, ¿eh? Yo no me metería ahí contigo porque, tipo... Si no te puedo bloquear el camino. O sea, voy a entrar lento y si lo veo me salgo. No lo veo. No, amigos. ¿Hola? ¿Villa? Ok, bueno. Creo que también me disperso un poco para poder abarcar más espacio, ¿eh? Ya activé. Nice. Ya activé de acá. Ok, por acá he entrado por otro camino. Esa es la válvula que activó Choco, creo. No! Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Ahí está vía. Ok, acá no baja Mira, ¿la activaste? Cuidado que está yendo por ti, eh No, ya la activo A ver, voy a meterme acá Tiene que meterse todo, sí Ok Sobreprima, ¿qué significará eso? Mira, acá hay linternas Presiona control Ok, tenemos que llenar otro tanque también Esto se ve como agua medio turbia, ¿no? No me jodas Bien, activo esta, espérate ¡Nada! ¡Han hecho nada! ¡Cómo que han hecho nada! Ok, por acá abajo Uy Ok, creo que por acá ¡Wooow! ¡Me negrotaste, Pedrito! Bien, estamos bien Abrimos esto Estamos bien Bien, movemos Escucho un bicho, creo Ok, por ahí hay camino Buah, no sé cómo están los demás, eh ¡Villa! Villa, ¿qué tal? ¿De cigarros? Ok, acá activé uno ¿No? ¿Quieres jalar esa palanca? Sí, esa palanca la acabo de jalar ¿Ha jalado alguna? Yo también he abierto dos Yo también he abierto dos Esta es la segunda Por acá puede haber camino, eh ¿Y cuántos son? ¿No eran cuatro? Eh... Acá no podemos ir Y ya A ver Ah, mira Sí podemos sumergirnos ¿Cómo? Mirando para abajo Ya, porque están las escaleras Solo se pueden salir Por la parte de las escaleras ¿No? Correcto Serán cuatro A ver, vamos a ver Cómo va el tanque El tanque está a la mitad ¿Aquí? Al otro lado ¿Y ya? ¿Dónde estás? Estoy en la superficie Yo, eh Ok, ok Mira Está a la mitad del tanque Tenemos que llenarlo más ¿Hasta dónde tienen que llegar? Ah, está el todo ¿Eres un maracarero? Ah, vaya Ahí está ¿Estoy girando? Esta es la quinta No sé si faltará otra más ¿Qué tal si con eso ya era? A ver, vamos a comprobarlo Regresemos Sí, sí Espérate que Déjame que mi estamina suba Ya Raro, eh En ningún momento Estamos viendo a ese bicho Ahora mismo No Falta Falta todavía, ¿no? ¿Dónde has ido tú? Ya hemos ido Por todo ese camino Yo creo que falta Explorar el camino de Choco El bicho está por acá El camino de Choco Fue ese de allá ¿Este de acá también Ha venido? A ver Por acá a la izquierda A ver Vamos a ver Claro, este sí que ha activado Villa Bueno Está inactivado tampoco, eh Está inactivado, está inactivado No, ha activado Villa Villa Por favor, ven Porque no sé quién está De mi espalda Uh, está lleno, está lleno No, falta uno más ¿Está lleno? Falta uno, falta uno ¿Dónde estás? Te acompaño, te acompaño Ok, activé uno Por acá a la izquierda ¿Por acá has venido tú? Por aquí Es que ya Aquí ya me confundo No, por acá no he venido Yo he venido acá a la izquierda Y acá he activado este de acá El bicho está ahí al fondo Míralo Pero si nos metemos al agua No debería pasar nada Eh, nos metemos al agua creo, eh ¿Sabes qué se parece? ¿Has visto Yu-Yu-Tzu Kaizen? Sí Había Sí, por eso me suena ¿Quién era? Majito Majito Majo Su conjuro Ven por acá Por acá no me he venido Mira acá falta uno La activas Yo te cuido De hecho voy a intentar llevármelo lejos Si es que aparece por acá Ok, no está por acá, eh Ese era el último que faltaba vía Ya está Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Por donde vinimos Sí, ya está completo Vámonos Sube Vámonos Ok Y ahora Nuestro bote Nuestro bote se ha elevado ¿Ven algo distinto? Allá al frente, ¿no? Un salto de fe, yo digo Yo también digo que un salto de fe, pero no me deja Mira, por acá yo conozco un atajo Estará al otro lado, creo Creo que por acá, ¿no? Por allá al frente No tengo No estoy seguro, la verdad Porque allá al frente puede haber otra opción también Sí Oh, qué bonito Debería estar cool poder subirse uno Yo creo que sí, eh Imagina que salga acá de la nada un tiburón No se puede agarrar el flotador No Mira la pelota para jugar en la playa ¿Flotador? Yo sí, de chiquito Bueno, no flotador, flotador Estos que te ponían los brazos Pero sí usaba el este de aquí Este de acá El de bracito sin verquería Pero nunca me lo pudieron Me lo consiguieron Pero el de bracito era de gays De la nada, güey Quiero ver por acá si hay algo Bien, por acá Por acá no creo que haya nada Pero creo que más que de todo Por el camino de la espiral Por arriba Se puede subir al tobogán, dice A ver También quiero y también quiero ¿A cuál te subiste? ¡No! Yo no me subí en ninguno No me jodas Uy, mira las pelotitas Cómo van Qué bonito ¿Qué pasó? Llegamos ¡Fiesta! ¡Oh no! Los payasos, güey Cumpleaños Uy, a ver Ponte al lado, ponte al lado Para ver Ponte al lado Ponte al lado Ponte al lado Uy, choco No llegas, eh Tú eres 42, eh Ya, pe A ver, a ver Yo, 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 yo Mírame, mírame Casi llegas Ya sabía Ya, ya, ya Ya estoy listo La edad es puro mental Ah, es de un camino De one way Or another A gonna find ya A gonna chiqui, chiqui, chiqui Sin miedo, sin miedo Tengo luz, tengo luz Oh no Esto me trae muy malos recuerdos Esto me trae horrible recuerdo Verdad Nos quedamos como una hora Hora y media Nos quedamos en el último episodio O sea, en el último Coso de Party Room Dice Lo escondí Espérate Lo escondí en un globo Para que no lo encontraran Gente, buscan los globes Globo Hola Hola muchachos ¿Qué? ¿Quién murió? ¿Quién murió? Buena ¿Quién murió por acá? ¿Quién murió por acá? No sé Mira, sí Se abrió el siguiente Ah, y tenemos que abrir todo Mira, ahí por ejemplo Y acá que tenemos Ya hemos pasado Se ha desactivado Ok, vamos por acá Nos vimos Pero juguemos en equipo Juguemos en... Uh, uy, qué bacán Yo creo que De la primera vez que lo jugamos Con estos monstruos Era más complicado Bueno, eso sí Creo que lo han balanceado mejor Mira, acá hay cosas Ven Te voy a llevar una Toma, toma, toma Mira, acá hay esto para caer Esto es para dejar marca Mira Es importante No me deja agarrarlo No A ver, te doy otro Te doy otro Tengo tres Tengo, tengo, tengo Tengo dos Ok Dos ¿Y esto qué es? Mira, acá hay rojos también Hay rojos también, ¿ves? Hay rojos, mira, de estos Cuatro A ver, también hay más What the fuck ¿Cuánto vamos a llevar? Y amarillos Uno Dos Ok Yo creo que esto es como que... Tiene que ser parte de un puzzle, ¿no? Blancos Uno Dos Dos Llévate también Si tienes espacio Si no, me dices Tengo dos Dice que no voltees atrás, man ¿Dónde estás? Acá, adentro Ah, ya, te vendiste acá Don't turn around Sí Mira, ahí hay como una pelota arriba, ¿no? ¿Se podrá reventar? No, no, me deja Hay un pentagrama también Una ¿Qué no? Un re católico este lugar Ahí quiero ir a segundo piso, pues, ¿no? Sí, vamos Creo que es para alumbrar nada más ¿Tú crees? Yo creo que puede tener más lore en esto ¿Dónde? Ah, supongo que así dejamos el rastro, ¿no? Este es un level fan Mira, acá hay una puerta ¿Este lugar qué es? Las sillas Ah, mira Es como para poder ver Ahí he dejado una para poder ver acá Ok Sí va a tener mucho sentido acá, ¿eh? Porque está muy oscuro este lugar Maldita música, me está volviendo loco ¡Ah, la mierda! ¡Ah, qué p***o susto, huevo! Vamos, Tinley ¿Tú crees que estén nuestros glow sticks ahí arriba? Ahí entramos Uy, ahí está el bicho, mira Oye, dejamos todo lo que hemos puesto ahí ¿Choco? Ah, no, mira Mira esto A ver Te pide como que Un regalo O ver Visualizar algo ¿Tenemos que verlo? ¿Qué dice? No puedo leerlo No lo vi A ver Haz coincidir el color correcto del símbolo arriba Con los glow sticks Lleva uno de repuesto Es imposible ver sin uno Magic color Símbolo de estar con el glow stick O sea O sea, dice que lleves uno siempre para ver Y que lleves esto para coincidir con el color Si ves, el amarillo está lleno O sea, hemos hecho algo bueno con el amarillo Tenemos que llenar los otros de los otros colores ¿Tú crees que cuente? Sí Y acá Dejamos el rojo No, porque creo que el rojo es el símbolo de regalo, ¿ah? A ver, voy a ver si es que se llena Pero creo que no, ¿eh? Yo creo que es arriba Espérate ¿Me equivoco? No, 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 no Sí, no es No es No es Tenemos que llevar uno de donde hay un símbolo de un regalo Mira, estos son los símbolos Un regalo Yo tengo tres rojos y uno verde Yo tengo cuatro azules y tres verdes Uno rojo Tenemos que llevar más rojos, ¿eh? Yo tengo tres rojos Ah, ya, ya Vamos para arriba Pero todo Te doy uno más, por siquiera A ver Te doy entonces un azul, por si acaso, también Vamos Mira, acá a la derecha también hay camino, ¿eh? No sé si habrá algo por acá Ah, pero no hay nada acá ¿Se podrá jugar? Ah, no Estaría God Ah, no, está de decoración Está de decoración, no Eh, un ojo El ojo ya está Eh, el regalo ¿Tú tiraste en el piso? No El regalo Es lo que dejé antes, Juan Sí, es lo que dejé antes Cuando morí, incluso Eso está bueno, ¿eh? Porque así podemos ver al bicho si es que viene 79 Voy a dejar un poco de luz por acá, ¿eh? Mira, acá está el abrillo Mira, acá morí, pues, no Mira Cuidado atrás tuyo Ah, es tu reflejo Me asustaste, Gil Me asustaste Ahí está mi picho, cuidado Me cierro, me cierro Debajo de la mesa siempre ¿Dónde el diablo puede estar esta vaina, eh? Voy a dejar uno de estos por acá El amarillo, sobre todo Porque el amarillo está completo En las paredes Mira, acá está el amarillo Mira Solamente se puso ahí al ladito Y ya está ahí Ya, bien Uy, ahí está el bicho, cuidado Está ahí Por acá tiene que haber Otro, mira Acá este es el rojo Bien Se iluminó Ya, tenemos el rojo Es solamente un glow stick, ¿eh? No es más Ok, por acá no creo ¿Qué más era? Una especie de nube El regalo ya está La nube Cuidado que ahí viene El regalo está al frente, mira Es una nube Y no recuerdo qué más era ¿Se acuerdan en chat qué era? Mira, acá este Este es el verde Este es el verde, creo, ¿no? ¿El verde? O azul Sí, 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 sí El verde Entonces falta el azul Globo me dije, sí Gracias, chat A ver, tú Ni idea de dónde estará el último Son las paredes de afuera nomás Sí, creo, ¿eh? Pero ya hemos visto todas las paredes Qué raro ¡Ah! Me asustó Ah, mierda Espérate, ¿y esto sigue, no? Solo falta el azul Ok, voy a intentarlo Esta puerta no ha venido, ¿eh? Uno por acá Tampoco no hay nada por acá What the fuck? ¿Dónde puede estar esto ya? Aquí metido Aquí estabas metido, men Qué bien escondido estaba, ¿eh? Muy bueno, la verdad Buen nivel GG Hoy día voy a soñar Con esta canción de miércoles Te lo juro ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, estaba bueno el nivel La canción me gusta, ¿eh? Hombre, imagínate que escuchas esto A las 3 de la mañana O sea, sí da miedo, ¿eh? La canción Mira esto, ¿se puede jugar? Te ganas un iPhone 4, eso, güey, ¿no? Sí, ¿no? Me voy a ganar, a ver, a ver A ver ¿Aprieto el botón o cómo? ¡Ojo! ¡Vamos! Me gané una llave La misma que puse A ver Ahí está ¿Otra llave? Está abajo, está allá abajo Ok, creo que no No, no va a pasar, no No se puede agarrar Yo creo que es O sea, tipo poner toda la llave, supongo Falta la llave roja Y la llave verde Ahora, ¿cuál quieres entrar? Hay el azul y el rosado Ah, ya Vamos al azul Pedio hombrecito Ya, pues Uy Esto no me da muy buena espina Yo creo que este nivel va a estar difícil Se ve Se ve diferente, ¿no? Sí, se ve como que Se ve como que Esta vamos a sufrir un poco, ¿eh? Ojito Niño de kinder ¿Qué es esto? ¿Vos artificiales? ¿Vos artificiales? What the fuck ¡A la mierda! Mano, me asusté Me sentí perro por un rato Mira, acá hay algo Dice Estas cosas controlan todo el nivel Lánzalo contra ellos Y hay unos ojos ¿Ven esto? O sea, tenemos que matar unos ojos Esta de acá, mira Esta de arriba Mira Mi primo chiquito En navidad ¿Me traje este? ¿Qué chucha? No, lo lanzaste muy cerca, ven Hay que tener cuidado con eso, ven Ah, ya Puta, yo pensé que hacían daño Que no tenías que darles A verlas solo tú, ¿no? De lejito no va a mirar de acá Aunque ya lo hemos dado, creo ¿Esa puttería? No le diste, weón Que yo en el piso No, tú ya le diste hace rato Ah, mira, ya se abrió ¿Se puede abrir otra puerta? ¿O solamente esa? Solamente esa, ahí vamos Ok, ya sabes Tenemos que darle esos bichitos Mira, acá hay más Ok, ya sabes Y con cuidado, mano Porque todo si revienta fuerte Este no es cortecido Este es mamarrata ¡Hijo de p***, mueren! ¡Hijo de p***, mueren con ustedes! ¡Aaah! Uno, dos, tres ¡Curro, curro, curro! ¡Curro! No puede ser Son rapidísimos A ver, lo voy a intentar ¿Se ve? No, wey Lo intento, lo intento, lo intento ¡Muere! ¡Vamos! Le di Le di, choco Le di No fue en vano Fue un sacrificio Por un bien Adiós ¡No! ¡Le puedo cerrar la puerta! Ya ¿Por qué no me siguen? ¿Por qué me sigue solo uno? ¡No! Ahora Salen por ahí Yo los baiteo Y tú Tú vete para la izquierda Yo los baiteo Y me escondo Ok, ok, ok O sea, que me mete acá O no entendí Ok, estoy bien Voy un poco más cerca O sea, tú ponte Yo los baiteo Y me los llevo para acá Y tú ve y rompelo Bueno Ok, a ver ¡Me escapito! Mira, justo ahorita Justo ahorita que se van Justo ahorita que se van Justo ahorita que se van No me jodas que no le diga Le metí uno en su casa Vamos Bien Bien A ver, la puerta de la puerta ¡Escóndete! Bien Este es un muy buen nivel ¿Eh? ¿Qué? No fue ¿Cuál? Le juro que le di, güey Yo también Lo vi Debe ser otra puerta O sea, de que le hemos dado Le hemos dado, ¿no? Pero claro Acá no abre Uy Estoy vivo, estoy vivo Voy a darle de nuevo ¿Deja? No, no, nada Nada Qué raro ¿Y esta puerta? ¿Y si intento abrir esta puerta? A ver ¡Es acá! ¡Debajo! 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 ¡A pesar! ¡Ala! Me he dejado un sordo Buenísima Muerto Ok, tengo uno Ah, ahora supongo que Ahora supongo que me la muera O igual el del frente, ¿no? Cuidado Ay, no Que ni salida Bien Corro, corro, corro Al frente que yo creo, ¿eh? No, no, no Al frente salen los monstruos Es verdad, es verdad Corre ¿Se abre? No se puede, no se puede Nada What the fuck ¿Y cuál falta entonces? Están regresando Están regresando Es por donde salen Es por ahí, por ahí Por acá Por donde salen Por acá ¿Se puede entrar? Sí, pero ten cuidado Que van a salir Se puede entrar Se puede entrar A ver Se puede entrar ahí Yo espero acá Bien Buenísima No te has matado Muy Nice Ok, voy para allá Yo se debería poder abrir Supongo Vamos Bien Mira, ahí hay uno De primera nomás Boom Miércoles Algo me dice que voy a tener que correr Listo, vamos Uno menos Falta otro Voy a agarrar esto Uy Bien Uno Dos A ver No puedo subir Ay, mierda Uy No, choco No 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 puede ser Choco No Él solo quería divertirse Él solo quería vivir un poco la vida ¿Dónde vas a poder? Uy Ya, si llevo acá No me jodas Ala, se lanzaron en todo Y desaparecieron What? The fuck Por acá había uno, ¿no? Te lo juro que había uno Ahí Vamos ¿Qué tal puntería? Uhhh Uff ¿Qué es eso de ahí? Es un cuerpo tirado Ok Bien La llave roja Se desactivaron todos, eh Creo Automáticamente me lo ha pasado Me acabo de pasar el juego GG Vámonos Voy a probar ese trampolín Uff Choquito Te recordaremos por siempre Ala Qué cool Ya veo por qué te mataron Valió la pena No me puedo ir para allá Hasta allá Sí Vamos WTF Casi me voy a dar esto Y ahí vine por Por acá, ¿no? Uff Bien, yo creo que ya no van a salir de nuevo Así que chill Uff Uff Vamos Sobreprima Vamos, choco Lo logramos Solo falta uno más ¿Quieres jugar esto? ¿Qué tengo que hacer? Mira, dale a la palanca Dale a la F Ajá Eso Eso, calcularé bien O no me deja ¿Cómo no? No deja, güey ¿Cómo que no deja? Se puede, se puede Tú confía en ti Prueba, tú a ver Es que lo mueves con los Lo mueves con WSD Ah, ya, pero así hablas Ya está ¿No deberían faltar los otros? Ahí ahora Es que lo hicimos en la otra, creo Sí, ¿no? ¿En la otra? Hay otra Ah, nos falta este Mira, para ser de acá Tienes que ser así de chiquito Ah Ah, se supone que Quiero que ir a por dificultad ¿No? Ah Entonces vamos a ir a más fácil ahorita ¿Puede ser? Creo que sí, ¿eh? Puede ser Sí, creo que vamos a ir a más fácil ahora Ah, genial Lo que pasa es es al revés, ¿no? Lo más en el mundo es más difícil No creo Este va a ser muy, muy facilito En menos de cinco minutos lo pasamos Ando confiado, Choco Es el primero que jugamos, Michu, creo Es parecido, pero no creo que es el primero Join fan Party goes You are not welcome No está bienvenido Ahora acá dice algo Ya no tengo de esos Encuentra el VHS Sí, y que Y ponlo en la tele Ah, vale, vale No, Michu, no Nada Y acá, acá el fondo Dale, encontré A ver, ponlo Acá Voy, voy, voy Tengo al Michu debajo de la cámara, ¿no? Lo va a reventar Globo Verde 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 Globo verde Amarillo Amarillo Verde, amarillo Corran, corran ¿Qué? Verde Verde Verde, amarillo Verde Verde, amarillo Ah Verde, amarillo A ver Verde, amarillo Verde, amarillo De azul A ver, busco el verde Verde ¿Tienes un amarillo? Sí, sí Dale Y al azul Azul Uno, 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 ¿eh? Verde, amarillo Azul Rojo Rojo Ok Verde Amarillo Amarillo Azul Rojo Rojo Verde Amarillo Azul Rojo Rosado Verde Amarillo Azul Rojo Rosado Verde Amarillo Azul Rojo Rosado Vamos Llave azul Nivel papaya Uy, su versión mujer Ojo No, ya se viene Lo fanar Ya le hicieron Se viene el rule Ah, también Le subieron los gráficos Eso es verdad Oye, Villa ya regresó También Ah, verdad A ver, espera ¿Pasamos esto? ¿Lo puedes meter o no? O sea, la creamos de nuevo Y nos quedamos aquí Donde estamos igual Ponemos el verde Villa, ve entrando Bien, y le damos al botón Creo que ese era el único que faltaba, ¿no? Por acá creo Mira, acá linterna Ahí esto ¿Se abrió eso o se abrió eso de allá? No, vinimos pateando pelotas, recuerda ¿Vamos a Villa o entramos? Entramos y ahora la creamos de nuevo Oye, creo que ¿En serio? Creo que sí Ya acabó, Micho Porque mira acá No, ese es para guardarlo Ajá, este es para guardarlo Salgan y entren A ver, vamos ¿Va a que salir? Hermano, aquí le has hecho mi chat Dicen que escuchan borroso, men ¿Hola? Sobre tu prima Y Villa Ya, pero No No guardamos Esto es para guardar Oye, Villa, ¿qué has hecho? Me dicen que escuchan borroso mi chat ¿Anda, Duxo? No, pero ya Ahora sí Sí, ya Te escucha bien Ah, ya ¿Ya te escuchas en el juego bien? Te escuchas en Discord, ¿no? No, es el Discord Pero que puta Casi me rompe el oído De otra vez A ver Pero A ver Este checkpoint Pero lo ha terminado ¡Gol! Gracias, muchachos Ya ves A ver Me mató la cordura ¿De qué te mató, verdad? ¿De qué te mató? Tenía muy poca cordura Y me estaba curando Y al final no Ahora dice Conoce la salida de aquí Síguelos Son buenos Ok, muchachos Tenemos que seguir al señor este Ya, pero si son tan buenos Porque hay un cuerpo Tirado Frío Y Raro Es que se murió de hambre Lo seguimos, ¿no? A ver, hay que seguirlo No, lo sé Estamos como que En una especie de primaria ¿Cierto? Colegio Mira, va agachado Yo le seguiría Yo haría lo mismo que le hace Ah, mira, mira Ah, mira con razón ¿Por qué? ¿Qué pasa si no caminas? Pues te matan Si no me equivoco Este es un Tenía un nombre Si no me equivoco Tiene un nombre Estos bichos De los que te dejan guiar Y de los que te Te orientan para bien En teoría No, no Camina, camina, camina Por eso siempre Mejor hacerle caso A estos muchachos Ah, chaito Ok Yo cerraría la puerta Pero no me deja Un buen trasero Tiene el chico Yo le daría Una palmada de ánimo El clip Casi corro De bait, de bait De bait De bait Hay otro Hay un montón En cada puerta Hay uno Voy a tomarme esto Ok Cuidado Buena postura Este es el camino De patito ¿A ti alguna vez Te han hecho hacer esto? Caminata de patito Es horrible Por el jardín Esta es una escuela primaria Creo que yo No, patito Esta es la caminata Del patito Me está diciendo algo ¿Qué pasa? Alabuse ¿Qué pasa? Yo creo que nos vamos Él nos está botando Creo Yo creo que sí Sobreprima ¿Cómo vas? Ok Agarren esto Los walkie talkie no No sé si vaya a servir Porque son más bullas En esta cosa Voy a botar esto Botan una linterna Parece que Todavía No se Es verdad Uf No sé Esto parece una segunda No, esto parece una mina Ah, tenemos que meternos acá Mira ¿Qué es esto? Hay cámaras ¿Lleven una? A ver, dice algo Necesitas más evidencia Para estudiarlo Necesitas más evidencia Para estudiarlo Dicen Ah, ok Es verdad Ya sé Esto es lo que Esto es lo que una vez Habló el chico Del 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 creador del juego Básicamente Alguien va a tener que bajar Y alguien va a tener que quedarse aquí Y va a tener que Ir controlando esto Porque tenemos que ir tomando fotos A los bichos Entonces vamos por acá Venga Venga muchachos Venga Venga por acá Pero métete Carajo Adiós Adiós O sea Creo que alguien No va a subir Creo que nosotros mismos Pero bajamos Ven si quieres Choco Salta Un salto de fe Solo hace falta Un salto de fe Miles Ok Acá tenemos que tomarle foto Algo Bien What the fuck What the fuck My face Who is here Ah no Who is here Ok Venga Ven 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 Tienes que quedar de acá Y Yo voy a tener que ir Y voy a tener que traer a alguien Y tenemos que tomarle foto Vamos a tener que estudiar Gente mala Entonces tú vas a Yo le tengo que tomar foto Y tú vas a tener que reiniciar O sea tú vas a tener que levantar eso En algún momento Solo tienes una oportunidad Porque si no No morimos Ok Pero tienes que tomarle foto al bicho No a mi Ah ok Tenía que tomarle foto Esto Ah y esto es una imagen De referencia De lo que tengo que tomar foto Ah que bueno Bien Ok Ajá Ok Genial Oye no me lo creo Estamos tres horas Cuatro horas de hecho Jugando este juego Y han traído un montón De contenido Y a mi si me encanta Me pinta demasiado Bájame Lo hemos pasado Realmente rápido Los niveles Si ah No tenemos que seguir bajando Tranqui Dale de nuevo a la paranca Porque más abajo Es el nivel azul Ok Bien Lo dejo acá Ok Nos separamos Vamos Casi me caigo Me imagino Que me caiga acá Minibam 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 Uy Lo encontré Soy buenísimo Ahí para el otro lado Voy por aquí Y ahí Otro palo No me jodas Como que tenemos Que tomarle foto A esto Muchachos Han visto Lo que le tenemos Que tomar foto Ya tomaste foto Ya al Minibam Si pero Esto parece Que es del mismo nivel De este nivel Ya Ya No yo creo que está acá ¿Cómo no es de Pupi? A ver No le den a la palanca todavía ¿Quién quiere arriesgarse? Ok Vamos Foto Vamos No Me mató Ok Creo que este es el último Uy Voy a bajar un poco más Oh no Fucking way Creo que se les alumbra ¿No? Ok Se les alumbra ¿Lo intento? Bueno mejor Hay que jugar con el equipo Con mis amigos siempre ¿Qué? ¿Qué fue mal? ¿Qué está pasando? ¿Dónde están los Moais esos? Los Moais Están Están bien abajo Creo que están más abajo No 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 hay más abajo Hasta ahora Es lo que he visto Yo creo que sí Tenemos que ir en ese nivel Pero la cosa es que hay que ir Con la linterna Porque si no Tenemos que matarle los Smilers Sugerencia La luz de tu cámara Hará Las veces De la linterna Oh Cuidado Espérate Creo que le puede tomar foto No, no, no Bájalo, bájalo Ya escuchen Uno que se encargue De los lados Y otro De atrás y adelante Porque lo malo De estos tipos Es que Salen demasiado Y te terminan cubriendo No sé si esto Les hace daño Creo que no No, no le hace La luz nomás No, no, no Se ve, se ve, se ve Se ve, se ve, se ve Corre A la mierda No, nos quedamos Sin salida Nos quedamos sin salida Aquí están Ok Número 2 Miércoles Tengo que tomarle foto A ese bichazo El mamabicho Y la máquina Uy Uy Bichito Ven, bichito 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 Tiene que estar En la zona roja, ¿no? Como en las fotos Probablemente Ah Toma, foto Ah Habrá contado Mira, se abrió algo arriba Creo que contó, eh Vamos, lo hice para ahorrar tiempo Muchachos Sí Tomamos la foto Oh ¿Será este el fin? No, un pendejo Para arriba Pa' arriba, pa' arriba ¿Por qué se me caigo? ¿Salimos de los backrooms? ¿Puedo decir para? ¡Pero Dej! ¡Bolo! Ya me quiero ir de los backrooms No Ya me quiero ir No lo vayas ¿Sabes cómo me siento? ¿Tú recuerdas que en una época Uno de Mineros chilenos Se quedaron atorados? Dios mío No menciones eso Vámonos Vámonos Tamale Dale, villa Vámonos Dios mío Vámonos Ya me quiero ir No, joder Hermano Es eterno Ustedes Vámonos 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 Se murió Vámonos Él se quedó en otro Se metió a otro backroom Vámonos Vámonos Te imaginas Estás así De matarte los backrooms Se metió Vámonos Vámonos ¿Escuchas? Vámonos 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 No, güey No me, dígame Llega al cielo Llega al cielo Abuelita Salimos del backroom Miércoles No traje paracaídas Vámonos 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 Cayendo del cielo Y muriendo Efectivamente 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 Ese es el auténtico fin de los backroom GG GG Y el developer Y el developer dijo que también que este iba a ser la última actualización Que probablemente más en un futuro le iba a meter más pero no tenía nada seguro Que acá ya terminaba el juego directamente porque ya le estaba metiendo mucha chamba Y la verdad Sí, este nivel ha sido bastante divertido En cuatro horas de pura diversión A mí me gustaban todos los niveles Sobre todo los del payaso Y los últimos estaban muy buenos Los del agua también no han sido mis favoritos Pero han sido muy buenos Me han gustado también Pero o sea, si digo mis favoritos han sido los payasos Los de party game Tremendo Tremendo videazo O sea, este va a ser ya el fin ¿Cómo se siente? No, los del speedrun Que corrías, corrías, corrías ¿Los del speedrun? Los de correr, 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 correr Ah, los de correr también estaba piola Ah, ya me acordé Ese también estaba buenísimo, sí Donde seguía el bicho Ese de Jujutsu no Kaizen Muy bueno Muy bueno de nivel Bueno muchachos Yo me despido Estaba bueno, eh Muchachos, ese fue el fin de los backrooms Ese es el auténtico final Que pues nos ha regalado el creador de este juego Cualquier cosa, ya saben que el creador del juego de los backrooms Es este, el mismísimo ¿Cómo se llamaba? Fancy Bueno muchachos Este ha sido la actualización que nos ha traído Fancy Un agradecimiento tremendo a este tipo Porque la verdad Este tipo Si se ha metido El mejor backroom que ha existido En todo el internet hermano Así que pues gente Muchas gracias a todos por haber estado En este video Espero que se hayan entretenido Espero que hayan pasado un bonito rato Y espero Verlos en un siguiente gameplay Ya saben que los gameplay de acá al canal Son largos Pero bastante Bastante divertido yo creo A mi me gusta este Este feeling que hay en los videos Pero bueno Gracias a todos por haber estado en el stream Chao chao muchachos Bye bye ... ... ... ¡Suscríbete al canal!